Oh San Fulgencio de Ruspe, pastor y maestro fiel, defensor de la fe en tiempos de incertidumbre, con valentía y sabiduría anunciaste el Evangelio con celo. Enseñaste con amor y paciencia, guiando hacia la luz y la lumbre. En la lucha por la verdad, te mantuviste firme y valiente, predicando la doctrina con convicción y fervor. Tu vida consagrada, un faro resplandeciente, guiaste a las almas hacia Dios con gracia y honor. Oh San Fulgencio, ejemplo de amor por la verdad, intercede por nosotros en nuestra búsqueda de luz. Que sigamos tu ejemplo en nuestra senda espiritual, encontrando en Cristo la paz, la guía y la virtud. Que tu legado perdure, oh Santo de gran valía, inspira a las generaciones con tu enseñanza y ardor. Que en la fe y la verdad encontremos cada día, siguiendo tu ejemplo en amor y fervor. Amén.